desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes perder la hora de Polo Rey claro que sí claro que sí muy buenas tardes muy buenas tardes cómo están todos cómo está mi gente bella luchadora trabajadora y apasionada bienvenido seas una vez más a esto que es la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y sus invitados en este lunes lunes dieciséis de enero del dos mil dieciséis válgase la rebombancia sí yo soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en vivo desde Concord California oye Polo buenas tardes cómo estás bueno bueno mi gente yo que ese día tenía la duda acerca de acerca de quién de quién es el autor de los temas de del nuevo disco del nuevo álbum dos mil dieciséis pues hoy ya tengo la respuesta Polo muy amable me hizo favor de mandarme pues la información de cuántos temas él es autor hablando del nuevo álbum dos mil dieciséis hablando solamente de ese nuevo álbum bueno él es como ya lo sabes él es el cantautor de Valle de Santiago y bueno eh quiero decirte que que estoy muy contenta muy contenta de estar contigo contigo que estás aquí eh pues mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y también eh que a los que nos llevan a los que me llevan junto con mi gente en la palma de su mano mediante la aplicación US bueno mi gente bonita pues eh iniciando iniciando con todo y mírame hoy estoy solita eh en un ratito más te voy a hacer un videito por allí en la página en la página oficial de pasiones latinas radio online y revista que estoy esperando mira aquí tengo para poner mi cámara bueno no estoy presumiendo solamente te estoy comentando y y las sillas mira acá las sillas están solitas están muy solitas las sillas ayer estaba yo muy bien acompañada por mi amado Jorge Aguilar acá estaba él a este lado y por acá estaba el señor Pepe Gaitán un cantautor también en un cantautor chapín por primera vez en mi vida le hago una entrevista a un cantautor chapín y bueno pues más adelante ya tendremos música de Pepe Gaitán eh como artista invitado aquí pero hoy hoy te quiero decir que hoy el artista invitado pues va a ser cantautor Jorge Aguilar porque bueno porque recién salió del horno ese video para el tema ya no pasará está buenísimo pues te voy a presentar por acá el video y también la canción ya no pasará en género banda y hace años que él había grabado en ese género y bueno ya te voy a explicar más mientras tanto quiero ir de lleno porque ya estoy tardecito por aquí ya ya e iniciamos a las 5 13 pero vamos a reponerlo con nos vamos a quedar hasta las 6 30 de la tarde compartiendo la música de Polo Rey y sus invitados que te parece en este lunes 16 de enero del 2016 así es que voy a ir de lleno con la música y te dejo saber que pues el artista invitado del día de hoy será cantautor salvadoreño Jorge Aguilar con un tema en pues en versión banda para que lo escuches por allí nuestra gente que no lo ha escuchado síganme apoyando síganos apoyando por favor mi gente bonita vámonos 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 de lleno con la música de Polo Rey en esta guapachosa tarde que por cierto pues el protagonista es Polo Rey de Valle de Santiago y aparte él también es creador de este guapachoso espacio me encanta eso y como hablábamos del hablábamos del nuevo disco titulado y que sigue el party pues qué te parece mi gente bonita si nos vamos con algo del nuevo disco y también te voy a poner la información allí en la pantalla para que veas que ya lo puedes adquirir completo o solamente una canción una a una las que más te gusten o las que más quieras o con las que te permita tu cartera allí en las plataformas digitales y la línea está abierta 925 3 49 41 7 3 te repito 9 25 3 49 41 7 3 voy por acá qué te parece si nos vamos con esto que se llama pasito perrón bueno y vamos a ver por allí quién es el autor creo que de ese no es el autor autor Polo pero al regresar yo te explico muchas gracias aquí está el pasito perrón iniciando gracias gracias mi gente en vivo desde concord california vámonos el pasito perrón un saludo para eduardo ruiz y marea musical Polo rey vamos a bailar algo que esta perrón bueno chicas El centro del norte, también la comaca También del sureste, hay que invitar al vaquillo Se mueve con mucho mochón, bailando este paso Pasito Perrón Bueno chicas, y ahora con las palmas Y todo mundo Diciendo así Pasito Perrón, ron, ron Pasito Ilución, son, son 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 Que rico bailan los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón Que todas las chicas brincan de emoción Que mueven bien rico con esta canción Bocamos el ritmo de tu corazón Pacífico al corjo, también la frutera Y de los United, hay gente invitada El DP se mueve con mucha mochón Bailando este paso, Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Que mueven bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de tu corazón Pacífico al corjo, también la frutera Y de los United, hay gente invitada El DP se mueve con mucha mochón Bailando este paso, Pasito Perrón Bueno Y ahora todas esas chicas Bailando el Pasito Perrón Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón Que todas las chicas brincan de emoción Que mueven bien rico con esta canción Tocamos el ritmo de tu corazón El centro del norte, también la comarca También del sureste, hay gente invitada Y el paquillo se mueve con muchas mochón Bailando, bailando El Pasito Perrón Y nuevamente Las Palmas Dice así Pasito Perrón, rom, rom Pasito Ilución, son, son Pasito Perrón, rom, rom Así tu Ilución, son, son Pasito Perrón, rom, rom Así tu Ilución, son, son Pasito Perrón, rom, rom Así tu Ilución, son, son Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden esas palmas, dice Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Así es tu perrón, ron, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Así es tu perrón, ron, ron Así es tu ilusión, son, son Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás Y disfrutarás De una noche Que Nunca olvidarás Quieres bailar Quieres bailar esta noche Divertirte más Divertir más Divertir más Divertir más Divertir más Y disfrutarás Quieres bailar la noche Vamos al Noa Noa Vamos al Noa Vamos al Noa ¡Vamos a bailar! Qué bonito y qué bien está el audio por allí. Yo ando por allí queriendo entrar a las redes sociales. Bastante actividad estos últimos días y sobre todo que estábamos por allí viendo con el audio y que por aquí y que por allá. Pero bueno, este tipo de situaciones son importantes para echarle con más ganas hacia adelante. Así es que bueno, no me quejo solamente que bueno, sí hemos andado allí como que bastante, bastante, decía mi mamá, dice mi mamá, bastante atollados, como atorados, algo así. Pero bueno, te decía, no vamos a estar, no nos estamos quejando, solamente es una plática y bueno, hoy que es lunes sobre todo, hay que estar, como dicen por ahí, al 100. Al 100 y al 100 estamos, escuchábamos por aquí dos temas que vienen incluidos en el nuevo álbum 2016, era Pasito Perrón. Ese, ese tema es, a ver, cómo se, cómo, cómo se dice, es autoría de Eduardo Ruiz, o sea, no es de Polo Rey. Más al ratito te voy a presentar algunos de los temas que vienen incluidos en ese nuevo álbum y que son de la autoría de, de Polo Rey. Y por supuesto, el Noah Noah, pues ya tú lo conoces, es un cover muy al estilo de Polo Rey. Y bueno, pues entonces, ahí, ahí estuvo eso. Esos son dos temas que vienen incluidos en el nuevo álbum 2016 y que sigue el party. Y bueno, entonces, vámonos con un tema más del nuevo álbum, del nuevo álbum 2016. ¿Qué te parece si nos vamos con, bueno, a ver, a ver qué, qué, qué tenemos por allí. Tenemos otro cover, le encanta a mi amado Jorge Aguilar, es la burra toerta. Y a toda, a toda nuestra gente que ama la música de Polo Rey, también le encanta, así es que vámonos con la burra toerta. Y después de la burra toerta nos vamos a ir con temas de las producciones anteriores, creo. Yo hasta ahorita sé que son disco, perdón, 12 discos, se me legó la traba y se me trabó la lengua. 12 discos grabados. Así es que, bueno, no sé, primero había yo dicho que 9 es porque son 9 los que había yo visto en las publicaciones de las fans de Polo Rey, allí en las páginas, en las redes sociales, pero después descubrí, alguien por ahí me dijo que tiene 12 y no sé si habrá más por allí, pero ya habrá oportunidad de preguntarle a Polo. A propósito, ¿quién quiere una entrevista con Polo Rey? Yo, yo la verdad que estoy, ¿cómo se dice? Decidida a que la próxima entrevista a nuestro gran Polo Rey sea por Skype para que así lo veamos bailar, poner música. Tú sabes, tú sabes que Polo Rey se pinta solo para aprender el ambiente. Pero bueno, mejor ya no hablemos más, mejor te digo que la línea está abierta. 925-349-4173. Te repito, 925-349-4173. Y bueno, pues vámonos por acá con la burra tuerta. A mí de verdad se me hace demasiado chistoso este tema y bueno, yo le digo por ahí a memado Jorge Aguilar que creo que el señor Aniceto Molina se refería a una mujer con esa burra tuerta. Yo no sé, ¿no? Pero bueno, vámonos con la burra tuerta. Y después de eso vamos con temas, con temas anteriores. Aquí en la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Qué tal? Y recuerda que el artista invitado de hoy es cantautor Jorge Aguilar con ese nuevo tema en género banda que está buenísimo. Saludos a todos. Muchas gracias por estar conectados a esta hora aquí en mi gran pasión, pasiones latinas radio TV, la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados. Vámonos. Bueno, en homenaje al señor Aniceto Molina, con Polo Rey y para todas las fans que les gusta este tema. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo, yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. Cuando la tiro del carro, se me arma el relajo. Cuando la tiro del carro, se me arma el relajo. Juana, te diga que te monté. Juana, no se te extrae duda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Bueno, y que siga la cumbia, pero con sabor. Mueve la capa. Juana, le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre. Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre. Y la burra donde le hablo, rebuznando me responde. Y la burra donde le hablo, rebuznando me responde. Juana, te diga que te monté. Juana, no se te extrae duda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Muévelo, muévelo. Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente mormura. Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente mormura. Juana, cuando me ve con muchachas, se pone re coracuda. Cuando me ve con muchachas, se pone re coracuda. Juana, te diga que te monté. Juana, no se te extrae duda. Juana, si llegamos pronto. Juana, te doy tu pastura. Bueno, y ahora, directamente desde Guanajuato, México, las siete iluminarias. Con ustedes, con ustedes, con yo, rey. De Valle de Santiago, no lo olvides. Juana, 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 no lo olvides. Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi prenecí Y como siempre con el sabor y el ánimo y el entusiasmo Y el estilo de Polo Rey De Valle de Santiago, Juanacuanto, para el mundo Y para todos los bailadores de la cumbia De vueltas ¡Vamos México! ¡Sur y Centroamérica! Bailando Bueno, los tambores se escuchan así Bailando Bailando ¡Venga! ¡Venga! Bailando ¡Venga! Chaca, 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 bien marcadito Chaca, 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 para gozar Chaca, 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 bien marcadito Chaca, 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 para gozar Este baile tan sabroso que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi prenecí Este baile tan sabroso que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura, cumbia de mi prenecí Y nos vamos, gozando la cumbia Hasta que el cuerpo caiga Afirmativo marica Diez cuatro Se va, se va, se va Bueno, y ahora sí con mucho cariño Para todas las fans de Bolo Re Y ahora sí con mucho cariño Se escucha todo esto Claro que sí, mi gente bonita De las redes sociales La gente que está por acá en www.pasioneslatinasradiotv.com Y también en los teléfonos y tabletas Mediante la aplicación Ustream Pues yo contenta, yo continúo muy contenta aquí En la tarde más guapachosa La hora de Bolo Rey y sus invitados Y sobre todo, pues disfrutando de la buena música Pero también porque acá en la línea telefónica Tengo una hermosa mujer Una a una de las fans de Bolo Rey Desde allá, desde Los Ángeles, California ¿Quién tengo por allí? En el 925-349-4173 Adelante, hermosa mujer, por favor Muy buenas tardes Elizabeth, pues Leticia Mendoza aquí presente una vez más Un día más de vida, un día más a reportarnos al gran programa de Polo Rey Ay, 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 eso me da muchísimo gusto Oye Leticia, bienvenida una vez más aquí A lo que es mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV Bueno, pues te dejo saber que ya te está escuchando nuestra gente Por acá en la ventana de Pasiones Latinas Radio TV Pero también te están escuchando en un video en vivo Que acaba de iniciar allí en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online Oh, pues eso es una sorpresota fantástica para mí Muchísimas gracias Bueno, no, pues muchas gracias a ti por ese apoyo Que le brindas a mi gran pasión Que le brindas a Polo Rey Tú sabes, nuestro gran Polo Rey Que es el protagonista de esta guapachosa tarde La hora de Polo Rey y sus invitados ¿Para quién son los saluditos, mi reina, por favor? Mira, los saludos son para el protagonista Como acabas de decir, pues para Polo Rey primero Y muchas bendiciones Y le deseo más éxitos Y que sea siempre su música así como es De guapachosa y todo Bendiciones para Polo Rey donde se encuentre Claro que sí, yo totalmente de acuerdo contigo Bendiciones para él Y que pues que Diosito le siga Le siga brindando, oye, fuerzas Para que siga compartiendo con nosotros Sí, sí, claro que sí Sí, claro que sí Siempre, siempre al pendiente de sus fans Siempre al pendiente de nosotros Los programadores, los locutores Las estaciones de radio Muy lindo, muy lindo, Polo Bueno, pues Leti Ya no sé si hay alguien más Para que vas a mandar Pues saludos para ti también, Elisa Muchas gracias Gracias por todas Por complacernos a todas las fans Y a todos los radioescuchas Por lo que se comunican contigo A esta estación tan padre Como es la de Patena de la Tina Gracias Saludo para María, para Ada Ríos Y le deseo que se recupera pronto Porque anda enferma de la garganta Un poco de... Uy, uy, uy Sí, Ricardo Y ayer nos la pasamos bailando Las cumbias allá en el Amigos Mall De... Con, pues Polo Rey Y anduve ahí bailando Con Tina Santana Un saludo también para Tina Santana Claro que sí A Lorenita Pita Bueno, para todas las fans Seguidoras de todo el mundo De Polo Rey Totalmente de acuerdo Mi reina Bueno, pues ya Ya escucharon tu saludo Y bueno, pues Gracias por estar siempre pendiente Y presente Así es que Nos vamos Nos vamos con música Yo había dicho Que íbamos a escuchar música De los discos anteriores Pero por ahí Nos pusimos a escuchar Otro tema Que se llama La cumbia chaca chaca Y ahora tú dime Mi reina ¿Con qué tema nos vamos a ir De nuestro gran Polo Rey En esta guapachosa tarde? Por favor Bueno, pues Y nos vamos Y sigo bailando aquí En el trabajo Desde el trabajo Un día del ascensor El ascensor Claro que sí Nos vamos con la cumbia del ascensor Oye, ¿tú sabes Quién es el autor De ese tema? Creo que es nuestro Gran Polo Rey ¿Cierto? Sí Sí, exactamente Ay, ay, ay Bueno, pues entonces Vámonos Vámonos con ese tema Con el ascensor Así es que aquí está Y bueno, continuamos Continuamos con ese nuevo álbum Gracias, mi reina Buenas tardes Aquí está el ascensor Mi gente Gracias, gracias En vivo Y lleva el sabor nuevamente Con Polo Rey De buena cuarta para el mundo No lo dudes Goza la Kike Ambris Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Muévete chiquilla Con sabor Otra vez Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Pero mira, mira que sabrosura Suavecito, venga Para abajo Arriba voy, voy, abaco estoy, 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 Sígueme gozando De las siete luminarias Valle de Santiago 4 Arriba voy, voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy ¡Muy! ¡Ajá! ¡Esto se acabó! ¡Me voy! ¡Muy! 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 Y llegó el sabor con Polo Rey Su nombre es Carla, precioso nombre, dicho soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y de México para todo el mundo Polo Rey y Saborcito Primo Su nombre es Carla, precioso nombre, dicho soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Bueno, y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí, Gonzalo Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Serás un loquito para impresionar El pelo en la cara te deja caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Y síguela gozando Centroamérica y Sudamérica Y mi México, querido Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar muy provocativo A los que miran le cierras ojito Mira nomás qué dulce menadito Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Y así se baila Con saborcito Y ese te pasó la mano en sabor Afirmativo Un pasito aquí y otro más allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar muy provocativo A los que miran le cierras ojito Mira nomás qué dulce menadito Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coqueteando 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 Bueno pues aquí estoy de regreso nuevamente En la ventana de pasioneslatinas.tv.com Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California Yo estoy en el mundo y para el mundo Y ahí estábamos escuchando Coqueteando Coqueteando, claro que sí, estábamos escuchando Coqueteando Y bueno, creo que por ahí también se escuchaba ese tema Las cumbiaveras Bueno mi gente bonita, qué te puedo decir Esos son temas Escuchábamos Carla y Coqueteando Sí son temas de discos anteriores Pero recuerda que estamos promocionando muy fuerte Y por cierto, ahí está teniendo muy buena aceptación El nuevo álbum 2016 Vámonos de Pari Qué bueno por acá, mira puedes Tengo estas fotos por aquí que te quiero mostrar A ver, por ejemplo Aquí está una donde El éxito Vámonos de Pari Y Pasito Perrón Son del autor Eduardo Ruiz Y bueno, también te quiero saber Que para contrataciones y pedidos Puedes llamar al 323-867-7892 Te repito El área 323-867-7892 También puedes escribir por email ApoloRey2012 ArrobaHotmail.com Y pues ya sabes Lo puedes buscar en Twitter Lo puedes buscar en Facebook En su página de Instagram También En su página oficial de Polo Rey De Valle de Santiago Así es que bueno Estás invitado Y también a buscarlo por allí En las plataformas digitales A ver, qué tengo por acá Déjame ir con otra Con otra foto A ver, déjame Déjame bajar esa foto Y te voy a mostrar otra foto También por aquí Otra foto más Mira qué bonito esto Este es el nuevo disco Y que sigue el Pari Polo Rey Muy bonito Muy bonito La verdad que sí Muy bonito diseño Vámonos por acá Para que te diga yo Los nombres de los temas Que vienen incluidos En este nuevo disco Aquí está Uno Vámonos de Pari El Ascensor Pasito Perrón Que el autor es Eduardo Ruiz Ritmo Bañado También el autor es Eduardo Ruiz La Cumbia Chaca Chaca Y Me Voy a Enamorar Sonidero de Corazón Vienes y Te Vas El Noah Noah Chica Sensual El Botecito La Burra Tuerta Cumbia Reggaetón Las Mañanitas También Con Polo Rey Sí, son de la propia Inspiración de Polo Rey Y el Chibirico Es un cover Pero suena muy bien Al estilo de Polo Rey Así es que bueno Ya lo escuchaste mi gente Y te recuerdo Que pues sigo aquí en vivo Continúo en vivo Si se llega a desconectar Ese video que tengo allí en vivo Desde la página oficial De Pasiones Latinas Radio Online Mi revista No dudes en sintonizarme Mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Te repito www.pasioneslatinasradiotv.com Y llévame En la palma de tu mano Mediante la aplicación Ustream Aquí en la palma de tu mano Mediante la aplicación Ustream En teléfonos y tabletas Recuerda que el día de hoy Tenemos como artista Invitado a cantautor Jorge Aguilar Con su nuevo tema Recién salido del horno Y por supuesto El video también Acaba de salir Saludos a CJ Studios A nuestro gran amigo César Hernández Por esa tremenda aportación Para este tema Ya no pasará Así es que bueno En solo momentitos más Porque ya son Por aquí Ya faltan cuatro minutos Si cuatro No tres minutos Para las seis de la tarde Pero recuerda que me voy a quedar Hasta las seis treinta Contigo Muchas gracias Muchas gracias mi gente Y que te parece Si vamos nuevamente Con algo de lo más anterior A ver que cosa Escuchamos por aquí A ver vámonos Vámonos Después de haber escuchado Ese tema Que estábamos escuchando Coqueteando Si coqueteando Vámonos Que te parece Que te parece A ver Hay un tema Que me encanta Se llama Camarón Caramelo Ese es de lo más anterior Después de Camarón Caramelo Nos vamos a ir Con algo Del nuevo disco Así es que Te invito A seguirte quedando Aquí con tu amiga Y servidor Elizabeth Bautista En vivo Desde Concord, California Recuerda que la línea Está abierta 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 Así es que Vámonos Con este Camarón Caramelo Ahí está Y nuevamente Polo Rey De Guanajuato Para el mundo ¡Gózalo! Dime que te gusta Mami Dime que te gusta Nena Ay Dime que te gusta Mami Dime que te gusta Nena Ay Dime que te gusta Mami Dime que te gusta Nena Ay Eso que tú estás Bailando Es hora que te lo aprendas Camarón Caramelo Caramelo Camarón Camarón Caramelo Camarón 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 Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, eso que tú estás bailando nena, eso sí que estás sabroso nena, eso que tú estás bailando nena, es ahora que te lo aprendas nena, eso que tú estás bailando nena, eso sí que estás sabroso nena, Eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas. Y que siga el favorcito, desde el Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo. Valle de Santiago Es hora que te lo aprendas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón Eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas, nena Eso que tú estás bailando, nena Eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena Es hora que te lo aprendas Aquí se va el sabor Con Polo Rey Bye, bye Camarón, caramelo, caramelo Camarón Con aprecio Para Elizabeth Bautista Puro Veracruz Y Jorge Aguilar Y El Salvador Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Y... O soy feliz estando contigo Un día mía más luego me olvidás Un día mía más luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Y... O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Que rico bailas Vienes, vienes y te vas 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 Así lo están bailando en este pueblo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo Vienes, vienes y te vas Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo El nuevo ritmo está sonando Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha bañao Híjole, vas a gozar, porque ya se va Saludos a Marea Música Bueno Bueno, pues yo continúo por acá en vivo Sí, en vivo desde Concord, California Y ahora ya estoy aquí en la pantalla de mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV.com Son las 6 de la tarde con 10 minutos Y bueno, yo te prometí quedarme aquí hasta las 6.30 Con música de nuestro gran Polo Rey Doy gracias infinitas a todos esos que están por aquí Por la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online Revista Y que ya mandaron sus comentarios y que no me dejan sola Ni a mí, ni a mi gran, no a nuestro gran Polo Rey Y a nuestros nuevos talentos Bueno, pues voy a ir por acá para mandar saluditos Y también agradezco a quienes comparten siempre las publicaciones Vamos por aquí, a ver, por acá tengo a quien, a ver, tengo a Braulio Martínez Dice saludos, muy buen amigo Polo Claro que sí, yo estoy segura que por aquí Polo está escuchando a tu saludo Donde quiera que te encuentres, Braulio Martínez Muchos saludos y muchas gracias por estar presente Y Chivita García Miriam dice saludos Muchas gracias mi reina, no le quieran que te encuentres Y bueno, por acá está Raul Mireles García Dice la canción, la burra tuerta para escucharla Un saludo a Polo Rey, su grupo cundiambero de su amigo el Winnie Y Mireles del Valle de Santiago, Guanajuato A ver, por ahí había otro comentario Raul Mireles García, creo que él mismo mandaba saludos para alguien más Raul, no, no puedo ver, no puedo ver el otro comentario Qué pena, pero a ver, dice que, a ver, por aquí me dice que hay, que hay cinco A ver, a ver, a ver, a ver, déjame, déjame ir por acá nuevamente A ver qué tal, a ver si lo encuentro Y prometo que si lo encuentro lo voy a pasar con mucho gusto Para eso estoy aquí Y bueno, bueno, mi estimado amigo Raul Mireles García La burra tuerta ya la pusimos Pero con mucho gusto la voy a volver a poner en este momento Y pues aquí de eso se trata de complacer a nuestra gente linda Que siempre nos acompaña Recuerda, estoy en vivo desde Concord, California Así es que vamos, aquí entró otro nuevo comentario Voy a leer ese comentario A ver qué cosa es lo que dicen por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, sí, nos vamos a ir con la burra tuerta Muchas gracias mi gente bonita A ver, a ver, a ver, qué dicen, qué dicen Dicen o no dicen A ver, qué cosa dice la página por aquí Bueno, acaba de, sí, acaba de entrar otro comentario No logro verlo, no sé Eh, como que, a ver, a ver A ver si me deja, mira, qué les parece mi gente bonita Y nos vamos a ir, nos vamos a ir con la burra tuerta, sí Eh, para Raúl Midele de Arcía Y alguien más que haya comentado por allí Entonces regreso Vamos con la burra tuerta Y después de la burra tuerta Vamos a ir ya con el artista invitado del día de hoy Que es cantador Jorge Aguilar Con su tema recién salido en el horno Ya no pasará Te voy a poner, pues claro que sí Te voy a poner el tema Te voy a poner el video Y más al rato ya despedirnos Voy a dejar el tema ya para, para decir Hasta pronto ¿Qué te parece? Así es bien Vámonos por aquí Con esa burra tuerta Vámonos, sí Con esa burra tuerta Para Raúl Midele de Arcía Muchas gracias mi gente Y también Al ya Les digo hasta pronto En esta tarde guapachosa A la hora de por los reyes Sus invitados Pues vamos a complacer Por allí a Legitia Mendoza Con un tema Que ya apartó Así es que Por ahí vamos Por ahí vamos Aquí está Con mucho gusto La burra tuerta Me encanta también ¿Cómo que no? Ahí está Bueno En homenaje Al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Y para todas las fans Que les gusta Este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Juana 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 Diga que te monte Juana No se te trae duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia Mueve la cumbia Y le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra Y la burra donde el diablo Rebuznando me responde Y la burra donde el diablo Rebuznando me responde Juana Diga que te monte Juana No se te trae duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévelo Muévelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Diga que te monte Juana No se te trae duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato, México Las Siete Iluminarias Con ustedes Ocho Rey De Valle de Santiago No lo olvides No lo olvides No lo olvides Y ahora Te doy tu pastura No lo olvides Y ahora No lo olvides ¡Gracias! Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. ¡Gracias! 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 Ese botecito, ese botecito, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es pa' que lo Música Ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos, ese botecito que Dios te dio, no es para que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos, ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, que muévelo. Tres, cuatro Bueno, y siguiendo el sabor de la cumbia Con Polo Rey De Guanajuato para el Mundo Y dice Muevelo, mueve Muevelo bonito, chiquitita Muevelo bonito, chiquitita Muevelo bonito, chiquitita Muevelo bonito, chiquitita Y para toda la racita chiquilla Muy bien chiquillos, también para toda esta racita Niños y niñas Adolescentes Adultos y más adultos Tres, tres, tres Muevelo bonito, chiquitita Eres mi tierno amor Y la sangre de mis penas Aún lleva color De ti Fuimos todo Lo que pudimos ser Y mucho más Mis caminos y mis sueños Se quedaron En tu corazón Me equivoqué Y lo sé Y mi conciencia Hoy me grita De mi gran error Y hoy le robo Una inspiración A mi dolor Para escribirte Y cantarte Notas que nacen De mi corazón Para pedirte perdón Mi amor Ya no pasará De dejarte a ti tan sola No Ya no pasará Que dudes de este gran amor Mi amor Mi amor Ya no pasará Tengo frío en mi corazón Ya perdón Ya perdona Mi error Oh 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 Le pregunto a mi soledad Si tú ya me olvidaste O si aún me recuerdas No debía alejarme de ti Y dejarte sola Quiero arropar ese frío Que dejé en tu corazón Ya perdona mi error Mi amor Ya no pasará De dejarte a ti tan sola No, ya no pasará Que dudes de este gran amor Mi amor Ya no pasará Tengo frío en mi corazón Entiendo Aún te amo Mi amor Bueno pues sí, muchas gracias, muchas gracias por haberme acompañado aquí Y ahora ya me voy a ir Pero no me quiero ir Sin decir Que estoy muy contenta con nuestra gente A ver que está por acá en la página Voy a dar una refrescada Como dicen por allí Una refrescada a la página Para ver Que todos los saludos los pueda leer A ver Yo quiero que me disculpen Si algún saludo no puedo leer Yo lo pasaré mañana nuevamente Y mientras tanto A ver A ver, a ver, a ver A ver Quién más está por allí Quién me dice Quién me dice Yo Tengo presente Y tengo pendiente Que voy con el tema A ver Dos temas que ya han solicitado por allí Voy a refrescarme la memoria A ver Qué temas Uno es la cumbia del DF A ver Dice Quién más Quién más Quién más Por allí También había Oh, vámonos de party Nos vamos a ir con tres temas Y bueno Les recuerdo Mi gente bonita Que escuchamos Que vimos ese video Acá en la pantalla De Pasiones Latinas Radio Online Y revista Escuchábamos Este tema Ya no pasará Cantautor Jorge Aguilar Y bueno Ya más tarde Les presentaré También el tema Que bueno Nada más es el tema Para que lo pueda escuchar Acá nuestra gente Nos vamos a ir Diciendo gracias Y hasta pronto Con cuatro temas Por acá está Vámonos de party La cumbia del DF La chica sensual Para Leticia Mendoza A ver Vámonos de party Es para Lorena Jiménez Con mucho gusto Con mucho cariño Y mucho respeto Para Chivita García Miriam A ver si para ella Es que Ella creo que quiere La cumbia del DF A ver si me dejas saber Quiero No me quiero perder Se me esconden Los comentarios La cumbia del DF Y luego Para Leticia Mendoza Ese tema La chica sensual Y por último Ya por último Por último Ya no pasará Con cantautor Jorge Aguilar Eso es lo que vamos a poner Pero lo vamos a poner En medio De las demás canciones Muchas gracias Polo Rey Muchas gracias Por siempre estar allí Pendiente Vi que compartiste el video Y eso es muy importante A ver quién más Dice Chivita García Miriam Sí 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 Pues claro que sí Ahí van A ver por acá está Marina Molina Ya no alcanzo a ver A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice Marina Molina? Bonito tema Nada pasará Felicidades Sí Claro que sí Felicidades Y muchas gracias Por la aceptación Y el apoyo De todos ustedes Mi gente Ya te digo Hasta pronto Ya les digo Hasta pronto Les digo muchas gracias Aquí en la ventana De mi gran pasión Pasiones latinas Radio TV Recuerden Vámonos de party Para Lorena A ver Para A ver Vámonos de party Para Lorena Creo que es Lorena García Y luego Chivita García Miriam Con la cumbia del DF También Ya no pasará Y para Leticia Mendoza La chica sensual Para que quede bien claro Gracias Gracias mi gente Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí Está Prohibido Rendirse Vámonos primerito Pues Nada menos Y nada menos Que con Vámonos de party Ahí está Y regresamos Nuevamente Con el sabor Y el ritmo De Polo Rey De Valle de Santiago Buena Cuatro No lo olvides Vámonos todos de party El antro se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas se están bailando Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Vámonos para la playa El calor está sabroso Cuantas chicas en bikini Órale, no seas morboso Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como Una culebrita Bueno Y el sabor está Aquí Con Polo Rey Para todas las chicas Que lo vean rico Mue, mueve con sabor Sur y Centro América Y México Vámonos para la playa Vámonos todos de París El andro se está llenando Las chicas están bien buenas Y todos están bailando Mue, 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 mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una vueltecita Como 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 Una culebrita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita 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 Música Eres mi tierno amor y la sangre de mis penas aún lleva color de ti Fuimos todo lo que pudimos ser y mucho más Mis caminos y mis sueños se quedaron en tu corazón Me equivoqué y lo sé y mi conciencia hoy me grita de mi gran error Y hoy le robo una inspiración a mi dolor Para escribirte y cantarte notas que nacen de mi corazón Para pedirte perdón Mi amor ya no pasará de dejarte a ti tan sola No, ya no pasará que dudes de este gran amor Mi amor ya no pasará Tengo frío en mi corazón Ya perdona mi error Música Le pregunto a mi soledad Si tú ya me olvidaste O si aún me recuerdas No debía alejarme de ti y dejarte sola Quiero arropar ese frío Lo que dejé en tu corazón Ya perdona mi error Mi amor ya no pasará de dejarte a ti tan sola No, ya no pasará que dudes de este gran amor Mi amor ya no pasará de dejarte a ti tan sola Ya no pasará de dejarte a ti tan sola Mi amor ya no pasará de dejarte a ti tan sola Tengo frío en mi corazón Te entiendo, aún te amo mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a cantar esta cumbia para el Instituto Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, bañando el pozo sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Y claro, para Quique Ambrix allá en el Distrito Federal Y para todos los oideros del Distrito Federal y a nexas Puebla Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, bañando el pozo sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva lo que quede, Ambris! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Uptas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Bueno, y desde el país de las siete iluminarias, Valle de Santiago, Guanajuato, su servidor, Polo Rey, una creación de un servidor para las chicas sexys. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual, y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual, todos los hombres la miran, le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar. Todos los hombres la miran, le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar. Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual, cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual. Todos los hombres la miran, le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar. Todos los hombres la miran, le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar. Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica sexy. ¡Todo es una bulla! Te baile, te baile, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. ¡Vamos! Y que sigue el sabor, pero con Bolo Rey. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y ya está aquí, Polo Rey, para todos los niños del mundo, adolescentes, adultos y más adultos A gozar el perrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho A la chuchita se le partió la cama que ella se le dio Atracó el compa, la arreglará porque soy el que la acaba Clava, 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 cl Cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita se le partió la cama aquella que le dio La atraco el compa, la arreglará, porque soy el que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio La trajo el compa la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta no llego a beber Traiga la maicena, porque voy a amanecer María Chuchita se le partió la cama que ya que le dio Atacó el compa a la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio La trajo el compa, la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava ¡Cerrucho! Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio